Seguimos recorriendo en este segmento la actividad del campo argentino, poniendo la mirada específicamente en la raza Limangus en nuestro país. Dialogamos con un referente de esta raza, Horacio Cook. Analizamos lo que ha sido el desarrollo histórico en la Argentina, cuál es el posicionamiento y las características de esta raza en la actualidad, y un poco los desafíos futuros que tienen mirando no solamente el mercado interno, sino también la exportación. Nosotros empezamos, éramos una cabaña de Angus, lo que es regional, allá en la zona de Corrales Suárez donde estamos, o en el partido de Corrales Suárez, esa del año, no sé, de mi abuelo, o sea, muchos años, ¿no? Y cuando el Angus mutó del Angus tradicional, era un Angus tradicional, un tamaño, un frey muy bajo, animal de chicos, toda la raza de Angus fue diseñada durante muchos años para ese tamaño, para ese tipo de animal, ¿no? Que era el mercado inglés, en definitiva, el que lo pedía. En esos años, décadas del 70, empezó, ingresaron a la Argentina muchas razas continentales, Yerole, Limousine, Blonde Aquitaine, Pardo Suizo, Quianina, Romagnola, bueno, muchas razas continentales. Por supuesto que son de un tamaño mayor. Y el Angus, acompañando esa moda, por decirlo de una manera, también, vía genética norteamericana en su mayoría, y agrandó mucho su tamaño. Y empezaron a aparecer los toros grandes, y nuestros toros, literalmente, toros chicos la gente no los quería, pero la gente seguía la moda, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, en ese año 75, mi padre, que vivía en esa época, había visto la raza Limousine, y había un toro, nos arribamos a la asociación, y había un toro, semen de un toro en el Intabalcárce. Bueno, inseminamos 60 vacas en colorada, puras controladas nuestras, y lo que nació fue una cosa que nos sorprendió, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos, con la cruza. En el año 1981, nace la subcomisión de Limangus, que funcionaba como parte de la asociación de Limousine. Es en este momento cuando comienzan a darse los primeros pasos en la conformación del Limangus argentino, animales con características sobresalientes, que desde sus inicios se posicionaron dentro de los sistemas ganaderos de nuestro país. Lo puedo definir como la combinación de la rusticidad y fertilidad de la Belangus, con la excelente conformación canesera de Limousine. La Limousine tiene unos cuartos traseros, un desarrollo de cuartos traseros importantísimo, digamos. Al mismo tiempo, el Limangus le aporta grasa, que haremos sin falta. Con toda sintética, podemos derivar más hacia un lado que hacia el otro. Depende del ojo y de la selección que haga el creador, y en este caso después la asociación, ¿no es cierto? Que después, siguiendo la historia, esa subcomisión se convirtió en una asociación. Fuimos a Palermo por primera vez en el 96, creo. Sí, fuimos siempre a Palermo nosotros. Nosotros tenemos el registro de Pedri número uno del país. Abrimos el registro de Pedri. Se trabajó mucho. Y hoy, bueno, la raza está conocida, está difundida, está muy, muy demandada. ¿Por qué? No, no es una moda. El slogan de la raza es más carne de mayor valor. ¿Por qué? Porque tiene más carne en el pistola. El pistola es el bife y cuarto. Bife y cuarto. Entonces están los cortes caros. Todos los cortes que se exportan. Esta composición de Continental le da una mayor conformación carnicera, obteniendo de esta manera cortes de excelente calidad para el mercado externo. Bueno, la combinación es la grasa justa. No digo que cuánto se encuentra en planta, grasa uno. No hay exceso de grasa. Hay eroticidad. Hay fertilidad en la hembra. En fin, seguimos. Se está trabajando, pero ya la marca, el producto está impuesto. ¿Por qué? Porque los toros limangus dejan a su progenie una... Transmiten esa mayor calidad carnicera o conformación carnicera. Esta conformación carnicera se complementa además con el fantástico poder de adaptación que tienen los reproductores, lo que les permite incursionar en diferentes ambientes productivos. Y han ido para la Concordia, al norte, más arriba, a Federal de Ríos, a Santa Fe, al centro de Santa Fe, bueno, ya mi zona, Bahía Blanca, Torrigo, también, al oeste, por supuesto, a La Pampa, donde es una raza, digamos, un biotipo moderado en tamaño y rústico. En el norte hay, yo he llevado toros a Pampa en el infierno hace años, se vendieron allí. Pasaron un año, en aquel momento no estaban inmunizados, entonces no la pasaron muy bien, pero los cuidaron y después ya a los tres años los toros ya estaban perfectamente adaptados. ¿Qué transmite? Mejora la calidad carnicera de cualquier raza, o sea, le da mayor cuarto, más carne atrás, hablando del criollo, ¿no? Y esos animales, esos terneros, ya sea, se trata de terneros de invernada, o de lobillo, o de baquillona gorda, reciben un plus de precio, porque el que lo compra sabe que le rinde más. Otro aspecto a remarcar es el rendimiento que tienen estos animales y la adaptación, además, a los nuevos sistemas de terminación. A nivel industrial es muy grande la diferencia. Bueno, por eso la honraza finalmente se impuso después de tantos años. Y hoy también, aproximadamente el 50% de la hacienda que se faena, que se faena en la Argentina entre 13 y 14 millones de cabezas, sale de un filón. O recibe suplementación en el campo, corral de inicio, corral de terminación, o sea, el grano se incorporó a la dieta. En los años que yo estoy hablando no había grano, no se daba grano. No, no daba, no sé si lo daba a las cuentas o no, no, no. A los hubo un rollo en invierno. O sea, hoy, ahí la raza demostró todo su potencial. Era como un auto que tenía el freno de mano puesto. Ahí se, la raza en un corral convierte más carne con la misma cantidad de grano. Cuesta hacer seis veces más energía, un kilo de grasa, que un kilo de carne. Un animal que se pasa de grasa es mucho más ineficiente. Analizábamos también con Horacio Cook el potencial de la ganadería en Argentina, las ventajas de la exportación y la importancia de trabajar en la integración con el mercado interno. Aspectos dejados de lado en estos últimos años que solamente han generado un gran atraso en las posibilidades de nuestro país en la consolidación de la actividad y el desarrollo del interior profundo. Podríamos exportar bastante más, podríamos estar exportando mucho más y sobraría mucho más carne para el mercado interno. Porque todos los asados, los delanteros, para todo el mercado interno. Y además, una cosa que yo me he cansado de decir, es que la única actividad que genera arraigo territorial, ocupación territorial, es la ganadería. Si no fuera por la exportación rovina, en la Patagonia sería un desierto petrolero. Y hay una estancia en medio de la nada porque tiene ovejas. Si no, no tiene razón de ser. En el norte, en los montes, chaqueños, cuando hay vacas hay gente. Alguien tiene que cuidar, tiene que ver el molino. Tiene que haber un colegio, tiene que haber un camino. Tiene que haber una sala de primeros auxilios cerca. O sea, la ganadería es la que genera que en el campo haya gente. Hoy la con la agricultura, como se hace ahora a escalas inmensas, la gente vive en los pueblos. En el campo no puede ganar nadie, ¿no es cierto? Así que ese valor que otros países lo valoran, acá a veces parecería que no se le ha importado. Dejamos la actividad del Limangus en nuestro país. Por supuesto, en próximas ediciones volveremos a tomar lo que es el trabajo de esta raza en la República Argentina. Nosotros llegamos a nuestra segunda pausa. Ya venimos en el último segmento. Le damos cierre a nuestro programa de hoy con estos temas. En el último segmento de nuestro programa, analizaremos los mercados apícolas con Fernando Esteban. El tema del mercado de la miel, cómo estamos parados. Y desde el norte cordobés le acercaremos parte del trabajo del grupo agroempresa. En lo que es cultivo-servicio. Gensur es una marca de productos fitosanitarios. Ya venimos con estos temas.